mira este rico arroz de camarón como se ve de delicioso dime que no te provoca mira el vídeo hasta el final y aprende a prepararlo preparalo en tu casa delicioso rico a tu paladar hola buenos para que lo disfruten en familia un domingo cualquier día que leite a tu familia mira el vídeo hasta el final y ya verán el paso a paso bueno los ingredientes de este delicioso arroz con camarones son los siguientes camarones, cebolla larga, cilantro, arroz, un poco de color zanahoria, cervejas, cebolla blanca, tomate, ajo, pimienta negra, coco, sal al gusto un poco de limón, ají, pimentón y paprika bueno iniciamos nuestro primer paso vamos a agregar un poco de aceite unas dos cucharadas aproximadamente y agregamos nuestro ajo que ya está triturado revolvemos un poco eso a un fuego medio estamos pendiente no vamos a dejar quemar cuando ya tengo el ajo de esta manera así doradito sin dejarlo quemar vertimos la cebolla en cuadritos hasta que quede bien cristalizada transparente ese es el punto donde ya está lista también seguimos revolviendo con calma ahora la tapamos aproximadamente tres minutos han transcurrido dos minutos y medio vean que ya nuestra cebolla está cristalizada transparente o sea que sugiere que está lista ahora vamos a agregar la cebolla en rama o cebolla larga es muy importante ir agregando de la misma manera los ingredientes paulatinamente para que cada quien incorpore su sabor original a esta deliciosa receta también la dejamos dos minutos para dos minutos treinta también está lista la cebolla en rama ahora voy a agregar el ají pimentón en juliana y hacemos el mismo procedimiento ya está cogiendo sabor si te va gustando el video no olvides suscribirte a mi canal Cocina con el Yao comparte con tus amistades para que estas recetas deliciosas les lleguen y puedan compartir con sus familiares con sus amigos el tomate la zanahoria estamos acá le hemos agregado nuestra arveja paprika y color para darle ese color amarillo a este arroz delicioso eso que rico se ve delicioso sigamos en el paso a paso por esta parte esto está listo vamos a preservarlo acá en este bol con mucho cuidado el siguiente paso es agregar nuevamente unas dos o tres cucharitas de aceite si vamos a tratar de regarlo acá en el sartén eso y ahora pueden quedar estos camarones vamos a saltearlos para esto le agregamos sal al gusto y también un poco de pimienta negra al gusto solo un poco si no tienes no hay problema a mi me gusta mucho la pimienta negra voy a darle un poquito eso y voy a revolver ahora revuelvo esto si lo vamos a colocar a un fuego alto para que se ponga doradito lo mas posible mira como van quedando estos camarones recuerda que los camarones son previamente lavados con limón y desvenados wow avancándose bien bonito y bien doradito queremos que queden mas doraditos para que adormen y le den un sabor a este plato exquisito espectacular wow delicioso ten paciencia bueno ahora si se seco esa agüita se están poniendo bien doraditos como queremos que se coloquen calcular que delicia mira oye que rico tan bellos 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 imagínate tu en tu cocina haciendo esta bellecería ay papá que lindura es importante o pues es opcional pero a la vez es recomendable que tu sartén sea antiadherente para que no se te peguen y queden mas doraditos mas deliciosos mira si ves que no se pegan y así quedaron listos estos camarones vean doraditos como queríamos que quedaran eso ahora preservamos una pequeña porción y el resto lo utilizamos ya les digo para que seguimos el procedimiento oye rico rico aquí tengo el caldero donde voy a hacer esto es este delicioso arroz de camarón vamos a agregar eh la verdura que habíamos preservado vean eso revolvemos muy bien muy bien vamos a vertir en los camarones eso muy bien entre mas camarones mejor no le niegues el camarón que no se note la pobreza en esta mesa dice la canción muy bien muy bien y ahora vamos a agregarle zumo de coco el más puro el más puro el más puro muy bien y un ingrediente especial un ingrediente secreto como siempre en toda comida y un ingrediente secreto y especial y el nuestro es una crema de camarones que le va a aumentar el sabor delicioso a esta receta esta crema la conseguí en tiendas olímpicas para que vayan derechito y de pronto no lo vayan a encontrar pero si no se le agregan no pasa nada igual te va a quedar delicioso a mi me gusta como queda así me encanta me fascina vamos a darle la vuelta nuevamente que se concentren estos sabores aquí muy bien y ahora que vamos a hacer vean este secreto voy a vertir mi arroz aquí en seco arroz diana preferiblemente me gusta mucho como queda muy bien una libra y media voy a hacer una libra y media aproximadamente con libra y media también de camarones una libra y media y lo vamos a vertir ahí en seco para que para revolverlo y que en nuestro arroz se integren de manera homogénea todos estos sabores mira como va ese arroz vamos a quedar de bello y ahora que hacemos lo dejamos aquí unos dos minutos tres minutos a un fuego medio la idea es que se incorpore a la arroz esta mezcla de sabores este disfrute este manjar para que para luego echarle agua pero una agua tibia para que ayude a la cocción y no detenga la misma vale bueno si te va gustando mi video oye no olvides suscribirte te comparte con tus amistades dime de que país de que ciudad me ves para mandarte un caluroso un fraternal saludo y en esta ocasión vamos a saludar al doctor Jesús Andrés Paternina Ávila en Lorica Córdoba y a Jorge Luis Ramos Núñez en Lorica Córdoba en la escuela conduciendo hombre allí encuentras licencias de conducción a buen precio y aprendes a conducir de manera espectacular de manera segura voy a agregarle el zumo de coco ya tibiecito con mucho cuidado lo puedes hacer con agua yo voy a hacerlo con zumo de coco para que el arroz quede encocadito delicioso con ese dulcecito eso y no te olvides echarle la sal al arroz y vamos a aplicarle la sal porque si nos queda simple no nos queda rico tenlo por seguro voy a agregarle un poquito más de color para que me quede bien coloradito ese color delicioso que provoca y la sal la sal mis queridos amigos vean el truco por cada libra de arroz una cucharada de sal racita y no te va a quedar salado ni simple va una y va media como le eché libre y media de arroz y va a quedar espectacular para que no diga ay ya o que tu no me dices que cantidad de sal y me quedo simple o me quedo salado ahí tiene la receta para que ya sepas cuál es la cantidad de sal perfecta al arroz aquí tengo el arroz a fuego alto queridos amigos revolvemos para que no se nos pegue eso vamos a agregarle cilantro y preservamos un poquito para la para la presentación bueno bueno y qué cantidad de agua de sumo de coco le echamos al arroz yo acá tengo libre y media le estoy echando aproximadamente cinco tazas seis tazas pero no es confiable mis amigos porque cada arroz porque cada arroz es diferente funciona de manera diferente la técnica que yo les doy es que miren el arroz el arroz dice hey ya estoy de tapar el arroz se va creciendo se va coccionando y vamos mirando qué cantidad de agua necesita ahí creo que necesita un poco de agua más así que aplicarle un poco más de sumo de coco le ha agregado más un poco de sumo de coco y voy a agregarle media tapita del sumo de limón media porque lleva marisco y me gusta mezclar el marisco con el ácido con el limón y lo sacamos y le agregamos media tapita nada más seguimos revolviendo no vamos a dejar que este arroz se nos pegue por nada del mundo él hace su pegadito bien rico pero no es el momento por ahora hay que raspar abajo vea cómo va quedando no creas que vas a ir a verte televisión y vas a dejarme el arroz solo no señor porque no te va a quedar rico se te va a quemar se te va a ahumar mucho cuidado entonces estamos vigilantes todo el tiempo miren ya esta ropa creciendo está a pocos minutos de tapar bueno mira ahora si esta de tapar ya el arroz el grano ha crecido no te va a quedar crudo tampoco te va a quedar sopudo queremos que quede un poquito así apasteladito un poquito blandito pero no sopudo ahora vamos a taparlo a un fuego bajo vamos a taparlo aproximadamente 30 minutos pero a los 15 lo vamos a voltear voy a destapar a ver que tal eso ahora voy a darle la vuelta a esas dos que huele delicioso muy bien mira como va quedando que belleza como se le ve el camarón por doquier muy 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 bonito se ve y lo dejamos allí unos 20 minutos más a un fuego bajo vamos a servirlo de una manera tradicional que belleza vean como ha quedado que delicia eso muy bien y ahora vamos a decorarlo yo había preservado unos camarones y un poco de cilantro que rico vamos a colocar los camarones que hemos preservado recuerda muy rico eso para que se vea el camaroncito por todos lados a la decoración del plato pero si tú lo haces en tu casa cuando no tienes necesidad de preservar camarones lo echas todo dentro como yo voy a decorar este plato quede bien bonito bien hermoso con buen camaroncito eso muy bien y ahora un poquito un poquito de cilantro un poco vean como va quedando esa belleza y ahí quedó bien espectacular para que lo disfrutes en familia cocina con el Yao Cocina Rico atrévete que tú puedes vamos a probar esta belleza a ver qué tal nos quedó mira amarroncito, arrocito, cilantro se ve toda la verdura ahora para adentro delicioso muy rico todo bien cocionado todo en su punto atrévete a hacerlo en casa y y y y y y y